Por todo ese amor Pero no puedo ya volver contigo En adelante seamos amigos Tú sabes bien que contarás conmigo Si hubo un culpable fue nuestro destino Pero no puedo ya volver contigo En adelante seamos amigos Tú sabes bien que contarás conmigo Si hubo un culpable fue nuestro destino Por esto te perdono Por todo ese amor Ese amor que te tengo Nunca voy a olvidarte Por eso te perdono Por todo ese amor Ese amor que te tengo Nunca voy a olvidarte Por eso te perdono Ha sido un placer cruzarme en tu camino Bendigo ese día que nos conocimos Por todo lo lindo que juntos vivimos Por todo ese vidrio que los dos perdimos Ha sido un placer cruzarme en tu camino Bendigo ese día que nos conocimos Por todo lo lindo que juntos vivimos Por todo ese vidrio que los dos perdimos Por eso te perdono Por eso te perdono